La pelota mamá, la pelota, la pelota es una gana de sorpresa, vamos a ver quién tira, vamos a ver quién da, tírale pa' arriba y tú verás como se va. Bueno pues llegamos a la esquina caliente, se acaba hoy la serie nacional de pelota, hay varias personas que han venido de verde, de Mildaria, la compañera de la CTC vino de verde, quizás se me olvidó preguntarle si estaba apoyando a Pinar del Río desde acá, desde Granma, Ibrahim, no, Ibrahim no trae nada de verde, pero es que, ah de luto, de luto, pero es que Manuel Puertas, que desde el primer momento de la final ha estado apoyando a Ciego de Ávila, hoy se me aparece con un pullover verde, ¿qué pasa usted? ¿Qué le pasó a Ibrahim, qué tal? A ver, cuéntame. Buenas tardes, Yonel, buenas tardes, mire, realmente es que estoy sorprendido con el planteamiento táctico que hizo Muriño. ¿Cómo que Muriño? No es Muriño, es Machado, el director de Ciego. Bueno, es lo que es casi lo mismo, mire, Muriño empieza con M, termina con O, Machado empieza con M, termina con O, y el Barcelona lo dirige a alguien que es de apellido Guardiola, ¿no se le parece Urquiola? Guardiola, Urquiola y Trapato Trecho. Yo decía que, aunque saliera bien Vladimir, Vladimir tenía que salir con cuatro días, dejarle esa oportunidad a Pinar, que se le fueran delante 2-1, era casi condenado, y están condenados. Oiga, no, mire, mire, espérese un momento, Vladimir trabajó bien. Yo no digo que no. Yo no puedo oír a nadie decir que. Yo no digo que no, pero podría haber trabajado bien con cuatro días como lo hizo siempre, y hoy fuera Ciego el que estuviera respirando. No, 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 yo, yo no coincido. No, 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 para mí que usted no durmió bien anoche. Vamos a escuchar a Ibrahim. Está en terapia intensiva ahí el Tigre. No, el Tigre sí. Yo no coincido con... Yo creo que de las rayas le van quedando uno o dos nada más. A ver, diga. Yo no coincido con él simplemente porque si en el partido anterior al de ayer le hubieran dado esa soberana paliza a Vladimir, y a Ciego sí estuviera totalmente fuera de servicio. Creo que fue muy acertada la decisión de que Vladimir lanzara ayer a un pitcher sobreutilizado durante todos los play-offs, era algo muy prudente. ¿Qué es lo que pasa? Que Pinar se ha planteado en el terreno de una forma increíble. Pinar en el partido, en el de ayer no, en el anterior, vapuleó al picheo de Pinar y le iba a batear así a cualquiera porque estaban mentalizados. Ayer Pinar simplemente lo que hizo fue aprovechar una brecha de la mejor defensa de un equipo en este torneo. Pero, como decía de una forma profética el colega Castro Medel, en la última esquina caliente que estábamos aquí, había que ver cómo podrían responder el segunda y el receptor, que son dos atletas con muy poca experiencia. Y que además están en la línea central y en eso coinciden. Y fallaron los dos hombres y por ahí mismo se coló el final del ring. Y en gran medida ahí hizo peso la presión. Sí, la presión. Mire, yo coincido en eso con Ibrahim, pero entonces ahora Vladimir hay que guardarlo para el próximo año. Y no pudo pichar. Yo pensé que usted lo iba a guardar para otro día. Y no pudo pichar tres veces. ¿Por qué le digo? Porque si el torneo le dieron un aire que no lo tenía, un día para viajar y un día para descansar, era para que Vladimir pudiera tirar cada cuatro. Como lo hizo siempre y ganó. No lo aprovechó, pues mire, que lo guarde porque ahora sí no va a poder pichar. Eso demuestra algo que yo dije. El día que vino Castro Medel y que usted no estaba. Y fue que son dos equipos parejos, pero la diferencia, la marca, la dirección de Pinar del Río. El problema es que Vladimir no puede ganar solo un campeonato. Claro que no. Porque si no, entonces ¿en qué? Yo les propongo algo. Espérense, vamos a dejar a Vladimir tranquilo. El pobre muchacho lanzó bien, lanzó una buena pelota ayer. Sin embargo, en su primera actuación la habían dado más y ganó el juego. Ayer fue la defensa. Ahora, para el juego de hoy, Yadid Raví por Ciego de Ávila y por Pinar del Río, ¿quién? Julio Alfredo. Julio Alfredo Martínez. La prensa está anunciando a Raví. Yo creo que también es la oportunidad de ver si Ford se quita el San Benito y que satisface a sus aficionados. No, el problema es que Ford no le ha podido pichar ni a Granma. No le ha podido pichar ni a Villarra. Pero no le ha podido pichar. Bueno, yo por la experiencia voy con Ford, aunque lo maten. Y le digo porque está también, que tiene que exponer que de verdad es grande. Si no, que se retira. Yo a Ford lo dejo para el campeonato que viene. Sí, sí. Y toca con Vladimir. Pero mire, si los jóvenes ayer fallaron porque no aguantan la presión, Raví hoy no va a aguantar tampoco. No, el problema es que hoy va a pichar todo el mundo por Ciego. Hoy pichar todo el mundo. Bueno, pues por eso hablo con Ford. Hoy es Raví y una cola de pitcher detrás de él. ¿Qué me dice Ibrahim? Bueno, en el partido de hoy yo lo doy por Pinar del Río. A favor de Pinar del Río. Siempre aposté por Pinar del Río. Yo igual. Sí, aposté a una tradición que trae, a un mentor muy prudente ahí en el banco. Ayer lo demostró cuando se dio cuenta, se dio cuenta del error que cometió el segunda base y por ahí provocó una jugada de doble robo que al final todo el mundo sabe. Fíjese que ahí un que hora buscaba una carrera. Una carrera. Una carrera buscaba y tuvo dos para que usted vea. Ahora, la próxima semana, el lunes no vamos a estar transmitiendo. Es día feriado. Ustedes saben que se pasó el feriado del primero para el día dos. Nosotros no vamos a estar transmitiendo. Pero sí, quizás el martes, en dependencia de la carga que tenga el programa, pues podamos hacer un resumen de todo el playoff en una esquina caliente. El martes, esto va a ser el martes porque el campeonato, dice Ibrahim que se acaba hoy. ¿Qué me dice el avileño? Bueno, si... Avileño vestido de verde. Si Forge gana, si Forge gana, entonces hay que jugar en ciego, sin lugar a dudas, y quizás ir al séptimo. Puerta, recógete para el año que viene, Puerta. Te vamos a estar esperando el martes. La pelota, mamá, la pelota, la pelota es una gana de sorpresa. Vamos a ver quién tira, vamos a ver quién da. Tírale para arriba y tú verás cómo se va.